Desmiento de que la cifra que ellos anuncian de 130 millones del Ministerio de Salud Pública adeuda. Nosotros no adeudamos los 130 millones. Nosotros estamos al día como Estado en el pago de la asignación por ley. Es más allá de la atención. Solta cubre la atención específica. De ahí, nosotros como Salud Pública tenemos los 2.500 presupuestados y ahí está planificado para ciertos programas de prevención, de promoción, incluido la parte de oncología. Pero nosotros atendemos de manera integral a la población. No podemos decir, usted va a tener cáncer y por eso le damos prevención. Usted va a tener diabetes, por eso le damos prevención. Y usted a lo mejor se rompe la pierna y por eso tiene. Nosotros vemos de manera general y dentro del fondo global que nos da el Estado, está también inmerso el rubro de diferentes fondos que reciben. Siempre ha sido este proceso de pago. O sea, no es que hacemos prepago o un pago anticipado. Pero han demorado los pagos ahora, entonces. Estamos en el proceso que debe estar. Si se demoró a lo mejor unos dos meses, tiene que Solta entender. Entonces, pero el Estado no ha disminuido el presupuesto a salud y educación. No ha topado el presupuesto como un Estado responsable y a la cabeza de nuestro presidente un hombre sensible. Y más aún con los pacientes en situación vulnerable que es cáncer. Entonces, nosotros estamos haciendo las cancelaciones de vidas. O pregúntele a Solta. A lo mejor quieren que se derogue la ley y que este monto vaya a sus cuentas directamente. A lo mejor ese es un golpe blando que nos están dando ahora. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!